Bueno, sigo perteneciendo al Frente Renovador, más firme que nunca. Me voy a postular en estas elecciones, como lo he dicho en otras notas anteriores, como candidato a concejal. Sigo trabajando con Alejandro Grandinetti, con Vanessa Mazzetani, que también son dos diputados a nivel nacional. Y en esta oportunidad se nos va a sumar Omar Perotti como candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe. Así que bueno, estamos conformando un equipo, sumando referentes políticos, sumando buena gente, buenas intenciones. Y el otro día nos juntamos el día viernes con distintos equipos de trabajo que estamos conformando y armando en cuanto a seguridad, en cuanto a salud, en cuanto a educación, en cuanto a territorio. Ya venimos trabajando ya hace años, hace dos años que venimos trabajando. Bueno, ahora se están firmando más los terrenos. Como quien dice, estuvimos en Puerto Norte y la verdad que fue todo un éxito la reunión. Marcelo, desde este espacio, como siempre, planteando la problemática de Funes, cómo tratar medianamente de mejorar la calidad de los funenses, digo, en servicio, en convivencias. Esa es la idea desde Fundación Renovar, porque tenemos una nueva fundación manejada por un amigo y un referente que es Eduardo Romagnoli, en el cual, sí, se piensa, no solamente se piensa en la ciudad de Funes, sino en toda la provincia. Pero bueno, yo puntualmente estoy abocado a la ciudad de Funes. En toda la negligencia y bueno, en lo que saben todos los vecinos. Es lo que vienen pasando hace años con todos los gobiernos, que siempre estamos en la misma, que un 70% no tiene agua, no tiene gas, no tiene cloaca y bueno, ni hablar de los servicios. O sea, acá lo que uno nota es que a nadie, a todos los dirigentes siempre son los mismos, año tras año, se vienen postulando, pero no cambia nada. Son todas promesas incumplidas. Marcelo, la lista todavía es prematura hablar, ¿no? Hombres y mujeres, viendo... No hay nada todavía decidido. Hay muchas cosas que se están hablando, hay charlas, ¿sí? Y tengo un solo opositor, que es Diego León Barreto, que no es nada personal, como lo dije un montón de veces, sino es que el gobierno municipal, porque vemos que... Ya lo estamos viendo hace tres años. No hay más nada que decirle a los vecinos. Los vecinos ya lo van viendo continuamente, el día a día, ¿no es cierto? Estamos acá en la esquina de la municipalidad, en frente de Bernardo Hussey, del dispensario. Estamos viendo, si ustedes dan vuelta la nota, se dan cuenta que las calles inundan, que la basura no te la retiran, que no te cambian una lámpara, que la seguridad es una sensación, la inseguridad, porque la sensación existe, ¿no es cierto? O sea, es todo. El día a día es todos los días un problema distinto. Trabajar con distintos gabinetes todos estos problemas, ¿no? Estamos trabajando, claro, ya están conformando, están todos conformados, todos los equipos de trabajo. No solamente para la ciudad, sino estamos armando la ciudad de Rosario, estamos armando la provincia. Y yo estoy muy abocado acá, lo que es la ciudad de Funes, porque yo soy un referente de acá del Frente de Renovador. Marcelo, la idea es presentar lista para la Intendencia, digo, y para concejales también. Seguramente sí. Todavía no tenemos nada decidido. Yo lo único que te puedo decir, claro, es que yo me postulo para concejal de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.